Música Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Que te tengo haciendo final Mientras que estoy en mi casa Pam, pam, pam Y como yo me entiendo Música Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas que suena Mi cama suena y suena Música 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 Música